They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're a royal, you're a royal, you're more than one together However you go, ever and ever after Cerise Hood estaba de excelente humor Ni siquiera un príncipe cegatón podría alterarla hoy Permitió que los chicos Billy Goats asaltaran su turno en la castillería Y hasta dejó que Raven Queen intentara reparar su espejófono No te preocupes, Raven Wow, creo que nunca te había visto tan feliz Mis padres y yo tendremos un picnic en el bosque encantado después de clases ¡Qué embrujante! Pero, ¿y si alguien los ve? Eso podría exponer todo tu secreto Hola, señor Lobo Feroz ¡Fuera de mi camino! Sé que es un profesor, pero eso no está bien ¿Se cree tan grande y tan malo? Está bien, Hunter Como hijo de cazadores, juré proteger a las damiselas indefensas ¿Les ofende lo de damiselas o lo de indefensas? ¡Ceris! ¿Cuánto has crecido? ¡Déjalas en paz, bestia abominable! ¿Bestia? No aterrorizarás a estas lindas, pero no indefensas, caperucitas ¡Es el Lobo Feroz! ¡Sálvanos, Hunter! ¡Oh, sí! ¡Sálvanos! ¡No me lastimes! ¡Tú, heroico cazador! La bestia ha sido derrotada Sí, gracias, eres el mejor Un típico día de trabajo para un cazador Y ahora estoy aquí ¿Ya se fue? Ay, sí ¿Te acordaste de la ensalada de papa con tocino? ¡Oh, me encanta! Los quiero mucho ¡El lago está cubierto de fango! ¿De dónde proviene? Es hora de ejercer el poder del cisne negro ¡Ofertas encantadoras en el foso pantanoso! ¡Carne de pantano como la preparaba mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpe, ¿pero qué es eso? ¿Esto? Pues es el más encantástico restaurante de comida de pantano de la localidad Es que arroja sus desperdicios en mi lago ¡Desperdicios! ¡Ese es el precio por hacer negocios, pequeño cisne! Raven, algo terrible ha pasado y necesito que lances un hechizo maldado ¡Duches! ¿Quieres ayuda después de que ese unicornio nos golpeó en entrenamiento y cuidado de criaturas mágicas? Sparkles no nos golpeó tan fuerte Entonces, Dex, de verdad necesito tu ayuda ¿Después de que ustedes dos bañaron mis gafas con poción de visión doble? ¡Ay, no es nada grave! ¡Fue divertido! ¡Duches! El lago está en problemas Iré por Hunter Genial, porque al principio dije por qué le pediría ayuda a Ashley ¡Ven acá! ¡Esa será la última bellota que lances en tu vida! Grabando Después de que el video de condiciones insalubres en la cocina del foso pantanoso saliera a la luz Los oficiales de salubridad descubrieron que Marsh King arrojaba ilegalmente su grasa en las cercanías del lago encantado ¿Y a quién debemos agradecerle esto? Pues a mí, yo, salvé al lago ¡Tan solo yo! ¡Duchie Swang! ¿Recuerden ese nombre, amigos? ¿Es en serio? No me digan que no lo vieron venir Y así es como se hace Como capitana del equipo Royal y futura reina de corazones ¡Yo les ordeno vencer a esos Rebels! Pero, lo hemos intentado y no somos muy buenas Lizzie, ¿qué tal si nos das un discurso motivacional al estilo Royal? Muy bien, juega mejor o... ¡Que te corten la cabeza! Y Briar, ¡que te corten la cabeza! Y Blondie, ¡que te corten la cabeza! ¡Oye! ¡Esto no está para nada bien! ¡Renunciamos! Sí, yo también Sí, yo también Adiós ¡Perfecto! ¡Hunter, tu favorito! ¡Hamburguetos! ¡Que te corten la cabeza! Lizzie, escucha, si quieres tener más amigos, tal vez no debería ser... Disculpa, ¿puedo tomar tu salero? ¡No! ¡Que le corten la sal! Lizzie, ¿por qué siempre tienes que gritar? Mi madre dice que es la única manera de gobernar a tus subordinados No somos tus subordinados, somos tus amigos Oye, ¿cuándo hablaste con tu mamá? Me dio una baraja con instrucciones diarias para todo el año escolar ¿Fuera de mi camino estaré observando? Ser una royal no significa hacer exactamente lo que hicieron nuestros padres Me gusta pensar que los detalles dependen de nosotros Mi madre me dijo que siguiera sus palabras Pero no me dijo en qué orden Amigas verdaderas, no subordinadas Voy a gobernar a mi estilo Oh, oigan chicas Pues, he actuado un poco mal con mis amigos ¿Me perdonan? Por supuesto Toma un mazo y vamos a mostrarles a esos Rebels quién manda ¡Que les corten la cabeza! Otro día royalmente encantador ¿Pero qué voy a desayunar? Es el desayuno más encantador de todos Mira la vida fácil de Apple Todos hacen cosas para ella todo el día Debe ser lindo Es hora de otro típico día de Apple Listo, pequeño Todos a salvo Ahora me aseguraré de que su final siempre sea feliz Oye, creo que eso es mío Yo ordené un abracafé triple espuma caramelo ¡También es Parro! ¡Es mío! ¡Es mío! Oigan, chicos ¿Te digo algo? Tómalo, es tuyo No, no, no Yo insisto Mi misión se ha cumplido ¡Un poco de ayuda por aquí! ¿Alguien se cayó mientras intentaba conseguir una cubeta con agua? Creo que rompí mi corona ¡Un segundo! Buen trabajo con los vendajes, Apple Una royal siempre está preparada Hola, Apple ¿Qué tal tu día? Pues, ya sabes Déjame adivinar ¿El día más encantador del mundo? Lo fue muy imaginífico Bueno, me voy a dormir Nos encantamos mañana Buenas noches, compañera La, 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 la Bobby perdió a su oveja Y se está comiendo los zapatos de la zapatilla de cristal ¡Allá voy! ¡Vamos, Sparrow! ¡Lánzame un verdadero desafío! Te apuesto que no puedes conseguir una cita con la siguiente chica que pase por esa puerta ¡Acepto el reto! ¿Qué apostamos? ¿Qué tal? ¿El perdedor lavará el uniforme de Grimnasia del ganador? Después de nadar por el pantano ¡Hecho! ¡Lizzy Hearts! ¡Fuerte con ella! ¡Au! Lo de siempre, querida barista Y lo mismo para la dama ¡Córtenle la espuma! ¿Estas flores cambiarían tu ánimo? Las cultive usando la luz de mis dientes ¡Ya lo tengo! Mira esto Yo lo pinté Justo ahora ¿Soy encantador o no? No, no lo eres Bueno, mi apellido es Charming Encantador hasta de nombre ¡Oye, Lizzy! ¿Qué? ¿Creí que disfrutarías un paseo por el castillo? ¡A lomos de un dragón! ¿Qué? Debes admitir que fue algo encantarrífico ¿Pasa algo malo? Saldría contigo, pero... Nunca antes he tenido una cita Bueno, todo eso que hicimos hoy Fue muy parecido a una cita Pero todo fue muy agradable Quizá quieras hacerlo de nuevo alguna vez ¿Podemos mantenerlo en secreto? Futura reina de corazones Tengo una reputación peculiar Claro, sí No se lo diré a nadie ¡Eso es! ¡Calla, sigue hoy para mí! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!